Ya aprendieron, si vale Aquí hay una recomendación, que le cambien el manubrio Hacerlo pedal Esta bien hecha, pero esta curva no está bien Tiene que ser liso, porque aquí les viene toda la infección Si fue un liso Aquí hay hongo Este es hongo ya Y hemos observado que esta obra está casi 90% terminada Pero no ha sido entregada a las autoridades competentes Una obra que debe ser ya utilizada lo más pronto posible ¿Sí? ¿Entiendo bien? Sí ¿Medicina tiene, se han dado todo? Yo no estaba comprando inyección ¿Cuál inyección? El hierro, cuando no lo vi Ah, eso es la eritropoyetina